Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada en un teléfono marca ZT el modelo es el Z820, para quitársela es muy fácil vamos a colocar la batería, vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos los botones nos va a aparecer este pequeño menú, con el botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo en este caso vamos a seleccionar la primera, la que se llama recovery y para entrar a dicha opción tocamos el botón de bajar volumen enseguida va a aparecer un robot acostado para que aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a tocar el botón de subir volumen va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el borrado una vez que termine, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de quitar el patrón o contraseña olvidada a nuestro dispositivo, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo un botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima